que hubo que hubo people que pacho como estamos sean todos bienvenidos una vez más a esta su casa sth la cueva del mapache hunter que onda raza como han estado como les va mapachones y yo acá en este desmadre people con este el de honor que no que nos encontramos en el swami recuerdan que estaba bastante jodido ok entonces le borramos todos los tampos jodidos que tenía y vean cómo quedó quedó perfecto raza y le hicimos esas líneas ok las líneas negras que lleva el shelby y 500 de ganan 60 second que obviamente aquí le faltan algunos detallitos al stefan este for mustang traía ruedas dragster vean tipo dragster los axles son bastante gruesos raza no son como los y las púas que trae y las llantitas de mattel entonces y decidimos que vamos a utilizar estos estos axles vean la ruedita dragster que traía este obviamente no las vamos a desechar sino que las vamos a utilizar en algo otro en algo otro alguno dragster que tengamos por ahí algún gáser o algo así posiblemente nos sirva con otros axles pero por el momento vamos a arreglar estas que serían que serían para para este mustang le vamos a poner estas ok que vienen marcadas ok the good gear ahí está está bien chingona le vamos a poner unas gruesas atrás y unas pequeñas pequeñas y pequeñas adelante ok para que hagan juego están súper chingonas y no encontré mejores que éstas pensaba ponerles las lord riders pero la verdad es que no se ve bien no se ve bien con la lord riders esta ok y no se ve tan bien como como pensaba así es que así continúa la situación vamos a hacer el corte a esta por acá ok para que ustedes lo puedan ver no es complicado raza esto es fácil pero para que les quepa este este axel acá no sé si se podrá ver vamos a hacer un pequeño acercamiento para que les quepa porque están bien gruesos ok va a haber que perforarlo eh y se perfora fácil con esta broquita manualmente eh manualmente raza ok así se trata de buscar y despacio suavecito se le va haciendo porque estas son bien delicadas eh estas nos las encontramos en el en el evento que fuimos la vez pasada que ustedes se recordarán por ahí entonces despacio se va haciendo esto 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 abriendo el nuevo agujero pero sobre el que ya está ok sobre el que ya está así es el solito el solito va haciendo mella y si es posible la vamos a pegar trae suficiente espacio el el casting para meterle este tipo de llantas eh y para para acomodar bien la llanta eh porque está hecho justo para dragster vean aquí está la la base entonces estaba por acá así entonces eh van a quedar girando así ok ok así no van a quedar girando las llantas en sí ok es algo complicado raza pero el al final creo que es lo más aceptable que podemos hacer ok es lo mejor que podemos hacer ok para que pueda entrar el nuevo axel ok se puede hacer esto pausa y regreso raza para seguir haciendo el drill o acá nos va a quitar un poquito de tiempo luego lo armamos a ver cómo se ve armamos el axel de adelante y el de atrás vean aquí está el de atrás un poco complicado estas gomas están bien bonitas raza pero eh ocupamos otro tipo de gomas acá que esas para dragster pues van a quedar para algún gasser por ahí algo así a ver qué se nos ocurre ya hay candidato por ahí para esa llantita pero bueno vamos a ver raza pauso y regreso sale ok ok people ya armamos las llantitas vean ahí están quedaron súper chico vamos a ver cómo le quedan al casting lo vamos a armar obviamente hay que ponerle pegamento a algunas piecitas que están por acá por ejemplo a este dash se cayó no sé tal vez se le quebró algo porque no se detiene así que lo vamos a tener que pegar eh todas estas piecitas que ven ustedes por acá ok creo que la palanca se le cayó quién sabe dónde quedó no cerras pero bueno es ahí el detalle las llantas quedan bien bien chidas tienen que quedar exactamente como como estaban si giran y todo vean así como les digo los axles son más gruesos están chidos y creo que una pequeña un pequeño desbaste y ya quedan perfecto entonces estos van a quedar aquí así vean así más o menos espero que camine porque si se puede complicar pero vamos a ver aún todavía no sabemos raza qué les parecen las líneas que le hice a mano eh a mano raza a mano aquí no hay airbrush todavía a mano con este con uno de estos imagínate pero bueno ahí estamos people pausa y regreso ahorita estoy pegando el dash ok para que no se mueva espero que no le afecte en algo no sé por aquí va colocado también la tapita del motor que sería este vean todo cromado no sé si hacerle algo la neta la verdad porque si se ve muy bien así como está cromado todo y si le ponemos colores como que no va a ir muy bien no no sé ustedes qué opinen pero bueno ya vamos a ver aquí tal vez algún rojo no no quisiera poner a los a los balcovers colores no sé por qué todo tendría que ser silver no no hay mucho que ver tampoco no hay mucho que ver vean creo que si está bien cromado todo bueno miren lo vamos a armar creo que ya ya estamos listos para armarlo ya se pegó el dash estaba flojo bueno espero que no los asientos se mueven también vean se mueven está chido vamos a ver people vamos a ver ah qué tanto es tantito y esto esto no es hot wheels raza ok esto no es hot wheels esto es otra otra marca y no sé qué marca es la verdad no he tenido la curiosidad de ver oigan es maestro vean vean ya ni me recordaba de eso eh vean 67 Ford Mustang GT le faltó el 500 pero es un maestro eh está muy chido por eso me decidía y porque estos son de los que maestro hacía bien eh ok por eso me decidía a restaurarlo no porque bueno ahí les dejo en el recuadro como estaba estaba bastante jodido ok vamos a ver si podemos instalar esto por acá yo creo que si tenía algo que ver el dash el dash ahí está ya quedó si tenía algo que ver el dash raza que estuviera móvil que estuviera móvil raza porque si no no se no entraba eh pero bueno vamos a ver si puede entrar este por acá a ver si no el dash si tenía que ver vamos a ver si lo podemos remover a ver si no se ha pegado no ahí está vamos a ver si este va por acá porque no creo que vaya de aquí para adentro, ya ni me recuerdo bueno si, así va vean, así y está bien interesante armar y desarmar estas cosas órale, por eso es que era móvil el dash porque no entra si está pegado bueno, raza, pausa y regreso en lo que me invento cómo hacerlo para no romperlo bueno, yo creo que si se logró, raza si se logró ahí está si, cierra bien órale entonces ahora van las llantitas que está un poco complicado porque pues no hay como afianzarlas acá pero bueno vamos a ver de qué manera se puede porque si se complica un poco la situación ya que no quiero rayar las líneas que hice porque me costaron un chingo ah, este es el que había que no este va acá atrás, raza órale, pero si hay que hacerle un pequeño desbaste pausa y regreso bueno, ya está cerrado, raza solo faltan los tornillos aunque si, nos quedó si, no, tengo que apretarlo, raza porque hay que ver si corre bueno, si por lo menos camina pues yo pienso que sí vamos a apretar vamos a poner sus tornillos y vean nada más cómo quedó vean nada más qué chulada, raza qué les parece ya restaurado como les digo para hacerle honor pues le falta un poco pero yo pienso que así queda chingón así queda muy bonito ok como les comentaba le borramos todos los tampos rojos que traía y todo eso y lo dejamos en el color original silver con sus líneas negras ahí está súper bonito, raza pausa y regreso en lo que le ponemos los tornillos y a ver si corre a ver cómo se ve como les digo el efecto se logró el efecto de las llantas vean las llantas pequeñitas adelante y las llantas grandes atrás si se ve bastante bien se ve bastante chido pausa y regreso sale y pues people así nomás quedó quedó bastante chido quedó bastante suave el efecto me gustó un chingo el efecto de las llantas me gusta mucho el que la llanta de atrás sea más grande y ancha que la de adelante ok recordemos que este es un bueno yo no sé quién estará bien y quién estará mal con las escalas pero vean con la diferencia que hay con una escala 1 en 24 de Hot Wheels con un Maisto 1 en 24 1 en 64 perdón 1 en 64 con 1 en 64 de Maisto de los buenos de los que eran chingones con uno de los Hot Wheels regulares de los básicos hasta donde sé no es 1 en 64 es una escala más pequeña de Hot Wheels pero de estos sí las escalas son más grandes aunque el efecto de las llantitas me gustó mucho Raza está bastante chido vean o sea si le damos más velocidad pues va a salir volando y no queremos eso ahí está quedó bien funcional quedó bien chulo vean nomás excelentísimo trae esta cosa aquí atrás vean que no sé ni para qué chingados es supuestamente es para jalar algo debe de traer algún un algo por ahí para jalar pero si se lo dejamos solo el tornillo está muy grande es muy largo así que si se lo dejamos vean nada más como se ven las llantas y el efecto se logra así ok vean está súper chingón a mí se me gustó el efecto chido que se hace y no sé ustedes qué opinan Raza pero bueno vamos a hacer un acercamiento ahí vean así así qué opinan ustedes Raza déjenme la casilla de comentarios qué opinan people y pues no no le hicimos gran cosa ok el motor así decidimos dejárselo aunque si se nos ocurre en un futuro pues si le podemos hacer algo al motor por ahí o ponerle otro algo más chido pero por el momento así se queda vean este tipo de detalle está bonito en la parte de abajo de los escapes ok había que pintárselo pero es así como quedó Raza funcional super chingón casi arrastra la panza super bajito y corre muy bien qué les parece y ahí el detalle Raza este es el el restaurado ok gun and 60 seconds ok está está bastante chido no sé o sea vean el efecto que se logró con las llantas pequeñas y las llantas grandes atrás me gusta mucho ese efecto y obviamente se ve así ok a pesar de que las llantas de atrás pero ese es el efecto que ellos logran también porque recuerden que traía estas llantotas atrás ok estas llantotas dragster que son selladas ok y estas llantitas dragster que son para adelante ok y estas eran las que traía Raza entonces ya tiene un efecto así de chido ya lo tiene el carro entonces pauso y regreso para echarle una última vista con el display al regresar people a ver como nos quedó sale y pues people es así como quedó ya restaurado este Ford Mustang GT 567 67 vean nada más que chulada con sus respectivas líneas Eleonor obviamente pues le falta ahí la colita que trae y creo que le falta creo que si le faltan los fenders regularmente pues Eleonor trae unos fenders pero nada es perfecto Raza o sea aquí se trata de hacer todo lo que se puede con lo que se tiene a mano Raza y pues si vean nada más como quedó esta restaurada ahí les dejo en la en el recuadro como estaba como era antes este 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 como estaba no todo cateado le faltaba una llantita una goma estaba epando el eje estaban todos cateados los 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 tampos así que decidimos quitárselos y colocarle sus líneas todo fue hecho a mano Raza o sea las líneas no son pintadas con spray ni nada de eso más que solo con un marcador así se va Raza así quedó chido que les parece Raza bueno espero que les haya gustado el videito Raza espero que se hayan divertido aquí con su amigo no pachón y vean nada más que chuladas puedes hacer con un poco de paciencia un poco de creatividad imaginación ok y un poquito de locura Raza que les parece o sea super super chida la restaurada Raza es irreconocible sinceramente no parece maestro yo no creí que fuera maestro bueno yo creo que si es genuina el gancho que trae pues es para jalar algo un algo por ahí no sé que le vamos a poner pero va a estar en un display por ahí porque quedó fantástico quedó fenomenal que les parece el efecto el efecto de de las llantas muy bonito me gustó mucho creo que si muy acertado muy acertado el casting lo permite cuando el casting te permite hacer lo que eras así aprovechalas porque no todos los castings son iguales Raza ok o no todos los castings te permiten hacer este tipo de de transformaciones no este tipo de de custom bueno people espero que se hayan divertido aquí con su amigo el mapachón dejen su comentario si les gustó el casting si les gustó como quedó de bonito déjenme la casilla de comentarios por ahí su comentario si les gustó el videíto déjenme su poderoso like ese like nos sirve a nosotros para posicionarlo mejor en youtube para que otros cazadores nos vean otros costumizadores nos vean también si les gusta el contenido de mi canal suscríbanse Raza denle click a la campanita para más videos como este y nos vemos en la próxima Raza costumizando a Eleonor que les parece wow que chulada Raza una segunda oportunidad se lo merece y se la dimos hasta la vista hunters no se olviden que lo quiero un chingo bye 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 people no se olviden no se olviden son llo todo